Música Vamos a regresar a nuestro estudio En la vez pasado estudiamos el capítulo 12 y finalmente fuimos conocidos con lo que se llama el Benoni ¿Se acuerdan? El Benoni aquel que no peca que controla totalmente a su alma animal pero su alma animal si existe dentro de él en cambio de un tzadik que ya prácticamente su alma animal no juega, no tiene existencia casi no tiene existencia dentro de él y estudiamos que este Benoni tiene tiempos donde su alma divina está claramente dominante como por ejemplo en Shema Israel o cuando uno está rezando, estudiando y de estos momentos está llevando más influencia para que su alma animal también reciba la influencia de este alma divina también dijimos que inmediatamente después del regreso lo que pasa es que está regresando a vivir normalmente y ahí de vuelta los instintos animales los instintos de su alma corporal suban y piden inmediatamente sus necesidades sus pasiones, sus quereres, etc. el último que estudiamos será este poder o esta capacidad que tiene la fuerza mental que toda la fuerza del ser humano está en su mente y de ahí viene de su capacidad de controlar y de ahí viene toda la influencia que existe y con esto tratamos de decir o tratamos de explicar que no puede uno tener explicación diciendo es más fuerte que yo eso no puede ser ¿por qué? porque con tu cerebro lo puedes dominar y ya dijo también la metodología cómo dominarlo con el cerebro hay que desviar hay que si viene y te está en uno de los tres niveles te está atacando tres vestimentas te está atacando entonces te está atacando o por tu capacidad por tu pensamiento o tu forma de hablar o por tu forma de actuar dejes de actuar y lo más difícil dejes de hablar y lo más difícil es pensar empiezas a pensar en el lado de Gdusha y cuando estás pensando en el lado de Gdusha en cosas ¿sí? uno piensa en Shema Israel otro piensa en en algo de estudio de Torah el tercero etc. entonces está desviando su mente de la pasión o de lo que pide su alma animal en este momento entonces eso fue el Benoní la bienvenida al mundo del Benoní ahora va a decir uno pero el Benoní no es mía Benoní es muy difícil una persona que nunca peca que todo el tiempo vive en un control va a decir eso me dices que eso es mi meta es igual que decirme que ser Tzadik es mi meta los dos son muy lejos de mí en el capítulo 14 es lo que vamos a ver ahora que el reclamo es que cada uno puede llegar a ser Benoní y recuerda la diferencia el Benoní es aquel que tiene su alma animal presente el Tzadik es aquel que ya se deminimizó o hizo muy chico su alma animal ya casi no lo tiene la mayoría de nosotros creo que si tenemos alma animal nos gusta comer bien nos gusta hacer shopping nos gusta tener buen carro etcétera eso es alma animal entonces la mayoría tenemos alma animal entonces si tenemos alma animal entonces tal vez somos todos malos nos quedamos ser malos el libro está reclamando y diciendo no todos podemos llegar a ser Benoní y vamos a ver como y cuál es el motivo capítulo 14 capítulo 14 De ahí no befo al mamash, en maasé, dibu rumachshabah, che bahéma, bechirah, vahayecholet, vahreshut netonahlechol adham l'assot, uledaber velachshab, gammash un negat a avot libo, veofra mamash. El benoni es depende de tu cerebro. Uno puede vivir benoni en cualquier estancia. Uno puede vivir en control en cualquier momento. Entonces el benoni es aquel que su conciencia está todo el tiempo abierta y por lo tanto está logrando controlar lo que está pasando alrededor. Una persona, eso no es una llamada extraordinaria, eso es el normal. Todo el tiempo estamos educándonos de ser conscientes con lo que nos está pasando. Pero si quieres saber el benoni, su trabajo es luchar conscientemente. Todo el tiempo está en conciencia de lo que nos está pasando. Pero no se llama Rashad en el momento que pierde alguna batalla. Tal vez sí, pero no tiene ninguna influencia, porque si él es consciente que perdió la batalla y por eso quiere regresar, en este momento está regresando. Él ahora cuando está regresando es benoni. Cuando cayó, cayó. Entonces eso es... ¿Se llama Rashad si cayó? Aparentemente sí. Hablemos por ejemplo del... Pero no es por el libro, Rashad, perdón. No es por el libro, es la Gemara dijo, una persona que hizo una vera, se llama Rashad. Eso es el principio, el primer capítulo. O sea, una persona que en esta lucha, en el idioma del libro, en esta lucha, su fuerza animal, su fuerza corporal, le ganó, en este momento, él es Rashad, Rashad Betoblo, un Rashad que contiene bien. Dejó, ahora está consciente y claramente con sus buenas, con su lucha y con su control, aplastando sus instintos animales. ¿Es un benoni? Pero la idea es que es... Uno no puede decir, no, es demasiado lejos para mí. Porque todo... A ver, les doy un ejemplo. Un ejemplo chiquitito, no estoy seguro que es bueno, pero metodológicamente para que entendamos. Alguien hoy en la mañana se despertó con ganas de ir y matar, asesinar, y porque abrió el Jumash y estudió que está prohibido, por eso no lo hizo. No. Entonces, al respecto de asesinar, todos somos benonim, o tal vez tzadikim kuburim, porque ni siquiera tenemos esta maldad de ir y asesinar. Entonces, al respecto de matar, somos tzadikim kuburim. No tenemos este instinto. Podemos pensar en otros ejemplos de cosas que ya no son parte del espectro. Pero cuando hablamos del trabajo, ¿cuál es mi trabajo? Entonces, estoy tratando de trabajar el trabajo de benoni. Es una guía práctica cómo mejorar mi vida. Entonces, si estoy pensando voy a hacer un tzadik, significa que tengo que matar el mal que tengo, o matar el animal que tengo. El ser humano normalmente no puede matar su cuerpo. No es algo natural que se puede pedir. No por suicidar. Matar el cuerpo quiero decir eliminar todos sus deseos. Comer, como dijimos, comer no porque es rico, porque hay que. Al respecto de robar, no funciona así. Porque es cierto que nadie se despierta en la mañana. Bueno, espero que no despertamos de la mañana pensando hoy vamos a ir a robar, la pago malos, hoy no, está prohibido. No. Pero hay robos chiquititos que uno puede tal vez, sin querer hacer, prestar sin permiso, usar algo del otro sin avisar. Tal vez, no quiero entrar mucho, pero tal vez, cuando pagamos una... Queremos ganar algo ilegalmente y pagamos dinero. ¿Cómo la verificamos? Mordida, oh, toda. Estos tipos de mordidas. También puede ser que son robo. A lo que sea. Entonces, en robar, nuestra conciencia todavía no está al 100. También tenemos conciencia clara en lo que es negro o blanco, pero lo que son el gris de robar... O sea, sin embargo, el matar, creo que nadie está en matar. Ni matar espiritualmente, o sea, nadie quiere o está pensando hoy voy a humillar a alguien hasta que lo mato. Sí, pero cuando usamos la expresión lo quiero matar, no es que realmente lo quieres matar. Viene una mamá y dice a tu hijo, ¡te lo mato hoy! No, ¿lo va a matar? ¡Claro que no! Él sabe, ella sabe. Es una expresión para decir... La situación llegó a un nivel que uso un término muy, muy grave, pero no para que realmente suceda. Seguimos. Mi data, Benoni. El Benoni que estamos hablando entonces es aquel persona que tiene este ganazo, tiene en su mente, pero lo está aplastando, lo está controlando. Y eso es la llamada de todos nosotros, podemos. Solamente o no queremos o no estamos conscientes, hay que hacernos conscientes. Y es lo que nos está dicho aquí, que la diferencia es que el Benoni es práctica. En práctica, las personas que logran dejar de fumar, ¿qué es? La fuerza de voluntad. Esta fuerza de voluntad es su forma de ganar a su cuerpo. Muy bien. Y todo el tiempo lo están conscientemente diciendo, ¿no? Alcohólicos anónimos. Yo soy fulano de tal y ya 28 billones de horas no estoy tocando de una gota de alcohol, ¿no? Una, una... ¿Qué están diciendo? La conciencia de lo que somos. Entonces es... Tratan de imaginar que a partir de mañana levantamos, dijimos, Nosotros somos judíos y hoy no hablamos a Shonagá. Pasa una hora. Ya una hora que no hablamos a Shonagá. Dos horas. Dos horas de no hablar a Shonagá. Y así 24 horas. Y así... Se puede. Solamente hay que ser conscientes. Poder se puede. No es algo que es imposible. Venir y decir, oye, no comes nada rico. No sé. Eso se ve muy, muy lejos de nuestro mundo. Tal vez es imposible. Comes algo justamente por comerlo. Es asqueroso. No tiene sal, no tiene azúcar, no tiene condimento. Nada. No. El objetivo de Tzadik es no tener más necesidades corporales. No necesidades de vivir. Comer va a tener que comer. Tomar va a tener que tomar. Pero nada por gusto. Por necesidad. No, no. Vamos a usar los términos del libro. Entonces tienen un tema. Si estoy disfrutando de este mundo, ¿significa que estoy alimentando mi alma animal? Sí. Sí, estoy alemán. No soy Tzadik. Porque soy Tzadik. No, porque soy Tzadik. A ver, matemáticas del libro, primero. Antes de brincar. En el libro dijimos, uno que su alma corporal, animal, vive dentro de él, Tzadik no es. Es Tzadik no es, es Benoni. ¿Cómo? El término del libro. El término del libro, por eso digo. El término del libro, de la guía que estamos estudiando. Ahora tienen pregunta. Ahí está dicho que uno tiene que disfrutar del mundo. ¿Qué te va a decir? Disfrutar, no por su alma animal, por su alma espiritual. Como, muy simple, ustedes están traduciendo disfrutar con gusto, con placeres corporales. Él lo va a traducir, decir disfrutar, es para poder disfrutar, es para poder usarlo. Pero sin ningún tema de sabor. El sabor no es, el placer del sabor no es el tema. Pero Rami, ¿inclusive es el Benoni? ¿O es el Benoni? No, ya puedo imaginar una persona que es Tzadik, no tiene corporal. Como dijimos, está comiendo en Shabbat, comida de Shabbat, no porque es rica, porque Shabbat te obliga a hacer algo rico. Pero igual estás alimentando la nueva... Lo da, no. Nomás es para vivir. Regra, regra, Vivian, tienes razón en algo. Nefesh Behemit es nuestra existencia de vivir. Pero ya dijimos que hay dos opciones de usar esta vivencia. O dejándola espacio, o usándola par. En dejándola espacio, significa que ella tiene sus propias necesidades. En capítulo 9, estudiamos que el ser humano es como una ciudad chica. Y tenemos dos reyes en esta ciudad chica. Y dos reyes no pueden. O uno o el otro. Entonces, si domina el cuerpo, significa que el Nefesh Eloquit no está dominando. Eso es Rasha, verálo. Si domina el Nefesh Eloquit, significa que el cuerpo está bajo del dominio del Nefesh Eloquit. No es que tiene apariencia. Ya no tiene apariencia. Existe. Pero no tiene nada de apariencia. El Benoní, los dos están en batalla. ¿No hay términos medios? No. Tal vez le doy el próximo ejemplo. A ver si lo aterrizamos así. Israel tiene un conflicto permanente con Gaza. Israel no conquistó a Gaza. Es una sola ciudad con dos reyes. Pero, digamos, en esta imaginación, que todo el tiempo Israel está logrando de ganar a Gaza. Pero Gaza tiene su existencia. No lo puedes eliminar ahora. Pero, Bidiu, pero hay árabes que viven dentro de Israel. Israelíes. Árabes, ciudadanos israelíes. Haifa, en Yafo, en Tel Aviv, en Yerushalayim, digamos. Ellos no están revelando. No hay conflicto. Ya no hay conflicto. Ellos están conquistados abajo del gobierno israelí. Pero existe. Tzadik. Verálo. Hay lugares que, digamos, imaginemos, que hay uno o dos lugares que se convirtieron al judaísmo. Al judaísmo. Entonces, ya, Tzadik, Gabú. ¿Ya no están? El ejemplo no es real, ¿no? Solo para que lo vivimos en otro idioma, para que no sea tan espiritual. Entonces, en nuestro concepto, lo que estamos tratando de decir ahora, es que el Benoní es aquel que lo tiene el conflicto. Regresamos al sabor en la boca. El sabor en la boca, eso es inmediatamente cuerpo. Y nos distinga. Recuerdan, algo corporal significa algo que vino a decir yo y tú. Alma animal vino para decir tú o nosotros. Yo este ejemplo no estoy seguro que se puede, pero vamos a tratar de... Ustedes que viven en México, me imagino que sus casas se mantienen o se manejan económicamente en el siguiente sistema. Lo que el hombre gana va para toda la casa. ¿no? ¿no? Cotidiano. Cuenta, súper, esto, otro. Y hay una manera, ¿no? Reciben un presupuesto para manejar el súper, la casa, shopping, lo que sea. Si la mujer trabaja, lo que ella gana es por sus cosas. Sus cosas. ¿no? Eso es más o menos el sistema que sucede aquí. Es para, a veces, cuando son jóvenes todavía, los viajes, ¿no? Especiales, es de la mujer. Eso es más o menos el sistema. Para lo que ella quiera. Para lo que ella quiera. Para sus chicas. No es obligación. No es obligación. Si quiero, aporto, si no, ahorro y compro un departamento, él no sabe. No digo chistes, Ruth. Conozco casos, por eso digo. Conozco casos que llegan a divorcio porque de repente, en este sistema, mantenemos separación en casa. No se dan cuenta, pero mantenemos separación porque hay mi caja y tu caja. No, hay mi caja y nuestra caja. No, 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 porque tú recibes un, ¿cómo lo voy a decir? Un budget. Un budget para usar tus cajas. O sea, hay una cuenta, ¿cuándo necesitas por super este mes? Ta, 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 cuando necesitas, eso es lo que tienes, presupuesto. No es nuestro caja, porque de verdad, muchas de ustedes no tienen idea cuando ganan sus maridos. Lo que saben es lo que necesitan, y si no hay, no hay. Y eso también es, eso también es un raíz de un problema. Claro, porque si no sabes, tengo un caso ahora en camino, que una mujer quiere divorciar de su esposo y el esposo ya la amenazó que no le va a dar ni un quinto y ella mandó ya investigaciones para ver dónde están sus cuentas, porque no tiene idea dónde están sus cuentas. Y mandó por acá, por allá, todavía no se encontró todo y ahora está buscando fuera de México. Es una investigación largo, porque ustedes viven así. perdón, ¿verdad? No, sí, la verdad. Ahora, filosóficamente, ¿qué sucede? O si quieres, el concepto, ¿qué hay? Se mantiene en separación mental. Hay otra forma, eso es nepes behemith, by the way, porque mantenemos separaciones. Hay otro sistema, el sistema más, tal vez israelí, o sistema de bajos recursos, de verdad. ¿Cuál es? Cuando un sueldo nunca alcanza, los dos tienen que aportar. O sea, hay una sola caja, inmediatamente que hay en esta caja, unión. No hay dos. No hay mi dinero, tu dinero, su dinero. ¿Cuánto ganas? Está dicho, ¿cuánto entro al banco? No, no hay acceso solo a uno. Los gastos son los dos. No necesito pedir presupuesto. Dame para, no existe, llevo de la caja. Y por lo tanto, hay responsabilidad mutua. Hay que ver si la caja se queda vacía y hay que pagar todavía cuentas o no tenemos problema. Entonces, hay que hablar antes para ver juntos todo lo que tenemos que. Eso es concepto de unión. Nefesh Eloquit. Solo para, no vengo a decir que es uno a uno, pero lo que vengo a es transmitir este concepto. Nefesh Eloquit pide unión. Nefesh Behemid pide separación. A veces necesitamos separación. No digo que no. Pero de verdad, con la Kudoshmuchu no queremos separar. O sea, el Tzadik es unión. Tzadik es la persona que está pegada y ustedes que están pegándose a su Dios vivirán todos hoy. En otras palabras, no querer separar por una estancia. Por eso no tiene cuerpo, no quiere cuerpo. El cuerpo es separación por sí. Moshe Rabbeinu que dijimos cuando bajó de la montaña de Sinai. Moshe ya no regresó a vivir con una esposa. Ya no hay. No hay cuerpos. En Moshe hay... Este es el objetivo del mundo. Es lo que yo digo. O sea, no. Estamos de acuerdo en que el objetivo se ve a mí. Si no, ya me pongo mi ropa. No puedo. No puedo pensar en mí. Ahora entiendo lo que quieres decir. Con si no, entendí. Ser tzadik sí es un objetivo. ¿Qué dijo la Mishnah al principio? Mas viimoto, Mishnah, el primer renglón del libro es Mishnah en Masechet ni dar. Cuando un bebé llega al mundo, mas viimoto, ti y tzadik ve al ti y rasha. Seas un tzadik y no seas malo. Entonces, decir que no hay una aspiración de ser tzadik va en contra de la Mishnah. Me cuesta trabajo en internet. Regra, regra, llego. Yo fui llego, llego. Decir que yo debo que llegar a ser tzadik comparto lo que dice Viviana ahora. Imposible. No puedo. No es mío. Ah, tal vez. Eso no. Pero no eres libre de controlarte. Eso. Por eso, el Benoní es la guía para todos. Tzadik es para los pocos. Y ahora sí puedo entender lo que estaban reclamando. ¿Ok? En este. Benoní es para todos. Es el trabajo de todo el ser humano. Hay aquellos que sí y lo van a ver porque para llegar a ser tzadik no alcanza solamente a querer. Hay que nacer para eso. Es un regalo, es un don que uno recibe ¿De dónde viene la neshamah? ¿Existen? Sí. ¿Hablamos? Hay la Betbaft tzadikim que les plantó en cada relación. Claro que hay. 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 Entonces seguimos. ¿Es la meta de los judíos? Cuando. ¿Cuál es mi problema con esta pregunta? Cuando quieren poner meta están diciendo hasta ahí. No. Hay que llegar a los cielos. Pero si me dices ¿Cuál es mi trabajo ahora? Mi trabajo es ser Benoní. Ojalá alcanzo al Benoní. Es lo que quiero llegar. Ser Benoní. ¿Se puede llegar a ser Zadik? Claro que se puede. Pero ahora quiero llegar a ser Benoní. No puedo pensar tan lejos. Recuerda lo que dijo en el nombre de Raba cuando la Gemara cuestionó este Madrigal de Benoní vino Raba y dijo Raba es un abora un de la época talmúdica uno de las de los personajes o rabanín de las primeras generaciones de la Gemara. que va a ver. No sé a quién nos van a comparar hoy pero una figura extra 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 y él dijo yo soy Benoní. O sus alumnos dijeron sus alumnos dijeron evidentemente si usted dice que usted es Benoní entonces ¿qué somos? ni no llegamos ni a nada entonces ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? el primer capítulo es el segundo reglón ¿qué dijimos? ahora entendemos ¿qué dijo Raba? oye Raba vino para decir ¿ustedes creen que yo ya no tengo nada del Nefesh Behemith? no es cierto yo tengo también mi Nefesh Behemith yo y también estoy en la lucha solamente se puede lograr ¿qué sucede? cuando vimos veremos figuras muy lejas de nosotros entonces eso que dice uno es para ellos no es para mí hay discusión de esta metodología discusión en el estudio de la Torah si se puede imaginar que nuestras patriarcas eran seres humanos como nosotros o eran de un nivel como ángeles y sus digamos errores o pecados se puede expresar de esta manera si pecaron es de su nivel no es nada que nosotros podemos o al revés eran seres humanos como nosotros y tal vez hasta pintarlos con sentimientos e ideas como nosotros vivimos pero aún llegaron de ser es una discusión abierta por ejemplo Reposición que Fáil Hirsch dice que Itzhak y Rivka son culpables de lo que sucedió con Isaac estoy de acuerdo algo de tal que educaron a los dos de la misma manera y claramente no es lo mismo uno como el otro entonces de una manera está desarrollando esta idea que dice en pocas palabras que Itzhak y Rivka son padres como nosotros y podemos equivocar tenemos maneras de leer pero para nuestro tema si nuestros antepasados son tan elevados viene alguien y que dice yo no soy Abraham Avinu no nací Abraham Avinu porque me crees que yo puedo ir y proteger a Asdo mi amor yo no si los patriarcas son también seres humanos como nosotros y a pesar lograron de subir entonces si porque no nació Abraham 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 nació Abraham idolatría y terminó Abraham tú también vuelves entonces eso es el otro el otro lado del de lo mismo lo mismo aquí cuando venimos a alguien y nos dijimos tú tienes que ser un tzadik tú tienes Moshe Rabbeinu yo no voy a decir que sea Moshe Rabbeinu nunca ya me pusiste tan lejos déjeme vienes a un muchacho aquí de 13 14 16 años y dices ¿por qué tú no eres abogado de Yosef? abogado de Yosef a la edad de 17 años ya era fenómeno en Yerushalayim conocido ¿por qué tú no? ¿y qué te va a responder? es que no tengo no soy entonces ya dejo todo si yo no puedo alcanzar a la meta entonces primero vamos a poner a lo que no soy no la meta ¿a dónde aspiramos ahora? ser Benoni no puedo aspirar tan lejos ser Benoni ¿cómo si uno se cambia de ser Benoni? primer paso consciente conciencia permanente con estas dos fuerzas que tenemos adentro de nosotros y que uno quiere separarse y el otro quiere pegarse con la Codos Móloga no quiero ser malo ni por un minuto ¿por qué? porque no quiero ser separado eso es lo que está diciendo el motivo por lo cual cuando pensamos no quiero ser asá significa no quiero separarte de ti en parejas ¿por qué el hombre no va con otra mujer? porque no quiere separarte de su esposa tal vez no tiene ganas otra vez una mujer no puede pensar voy a querer estar con otro tal vez sí pero que si viene algo de tal en la mente ¿qué hace inmediatamente? no existe no quiero separar de mi pareja no importa hombre o mujer eso es lo mismo no queremos separar eso es lo que está hablando la consciencia es recordar que tú quieras estar aquí tú es un podcast ¿qué quiere decir En realidad, ¿qué quiere decir? Vemos muchas veces personas que no vivíamos esperando que ellos serán los que actúan para defender a los demás en una manera que están dispuestos a dar su vida. Este instinto que de repente brinca de defender a los demás de una manera en vez de buscar su propio bien eso es este pegamento que estamos hablando. Porque el pegamento de Avat Hashem es el pegamento que pega dentro de todos nosotros. Cuando hablamos de hermandad, no vamos a hablar de este Mazatán en el capítulo 32 pero cuando hablamos al general de la hermandad de Nama Israel ¿Por qué hablamos de hermandad? ¿Por qué? Les voy a decir esto diferente. ¿Podríamos tratar de implantar el concepto de hermandad en cualquier sociedad? Eso es lo que hablo cuando hablamos de hermandad. Es decir que yo estoy por ti y tú estás por mí y eso no tiene límite. O sea, te puedo odiar pero si estás en peligro vengo a rescatarte aún en poner mi propia vida en peligro. No tiene lógica, ¿estamos de acuerdo? Te odio, que quiero, que sufres o mejor que ya desapareces. Pero sin embargo, es lo que vemos. ¿Cuál es el ejemplo? Para que te den términos grandes. Hay conflictos a veces entre grupos sociales, entre un grupo a otro. Uno dice que el otro es malo. Ustedes no hablan inglés. ¿Ven a esta persona? ¿Cómo les parece? ¿De qué grupo es? Peor, él va del lado izquierdo o derecha del mundo ultra-ultra-ortodoxo. Sí. ¿Qué dice? Él cuenta. Él cuenta. Ayer en la noche estuve en Mirón, en la visión Barrio Jai, y ahí se vio amor uno hacia el otro. Todos los corrientes, es lo que dice, todos los corrientes, todos los tipos bailaron y pusieron juntos. Y sigue desarrollando esta idea. Ya. ¿Por qué lo doy como un ejemplo? A veces vemos de extremos. Pero sin embargo, en momentos, cuando hay que ayudar, sacrificar, salir a, se hace cada grupo en sus términos lo que es máximo para que el otro también esté bien. Dices es imposible, no tengo lógica. Porque el pegamento fuerte del Am Israel no es porque decidimos adaptar un valor que su nombre es hermandad y después no vamos a funcionar con este valor. Es a la vez. Primero hay hermandad y después descubrimos que es un valor. ¿De dónde viene esta hermandad? Porque todas las almas es una sola. Por eso, podemos salir a la calle y enseñar el valor de la hermandad. No va a funcionar. Se va a funcionar en van a ser más amables uno con el otro, van a intentar uno con el otro, pero cuando lo vas a tocar el nervio del grupo más chiquitito, mi familia o mi grupo social, inmediatamente van. ¿Quieren ver el ejemplo? Fútbol. Somos del mismo pueblo, ¿verdad? ¿Por qué matamos uno al otro en fútbol? ¿Verdad? ¿Por qué matamos uno al otro en fútbol? ¿Por qué matamos uno al otro en fútbol? ¿Por qué matamos uno al otro en fútbol? ¿Sabes consciente que está hablando la sonada? No les salió, no les fue. Está hablando la sonada. Te quiero contar un bien. No sabes lo que el otro hizo ayer. Terminó de contar. Él, ¿qué piensa? Ah, está bien. No hice algo bien. Pinali dice, no es adecuado, estás hablando la sonada. Tiene razón, tiene razón. ¿Terminó? ¿Se dio cuenta por un instante, por un minuto, que ahora él está separado de la cruz? Se avergüenza, ¿no? Un poco. ¿No se da cuenta? ¿Qué piensa? Yo soy bueno. ¿Solamente qué hice? Unas tomadas. Unas tomadas. Me cambió un poco. Ahora sigue que es el ejemplo del hijo en la casa. El hijo desapareció. O sució lo que no tuvo que suciar. Se siente un minuto que él es menos hijo. No. ¿Se entiende que en este momento hubo una separación entre él y sus papás? No. ¿No se da cuenta? Pero que los pecados, dice el Naví, se pone bardas entre nosotros, paredes, entre nosotros y a Kudosh Mok. Entonces, cada vez que haces una ¡Tú! Conscientemente recuerda, no pasa nada. ¿Quieres hablar de su nada? Hables. Otra pared, otra pared, otra pared. Después dice, no te siento. Claro que no. Te enceraste con tantas paredes, ahora no sientes el que soy, el que estoy. No, no me quieres. Dejes de poner las paredes. Dejes de poner la separación. ¿Me vas a ver? ¿Me vas a sentir? Es lo que está diciendo. Yo soy buen judío. Soy excelente judío. Voy a rezar todos los días y me pongo todos los días. Todo bien. También en Shabbat voy en coche al Betacneset. Soy buen judío. Y no se da cuenta que cuando llega en Shabbat en coche al Betacneset se puso una una barda. Él viene al Betacneset, miren el ridículo. ¿Por qué él viene a Betacneset? Para mantenerse su judaísmo. Él quiere ser parte. Entonces, ¿qué hizo? ¡Bum! Se debes de acercar. Se ha dejado. Pero, por ejemplo, cuando alguien hace eso, quiero ser buen judío y de repente empiezas a hacer cosas que dices lo separan. ¿En qué momento uno toma esa conciencia? ¿En qué momento uno toma la conciencia que está separando? Cuando entienda cuando entienda qué significa hacer un pecado. ¿Cuál es la consecuencia en hacer un pecado? ¿Cuál es la consecuencia en inclinar a lo que yo creo? El pecado es yo creo. Yo creo que no está tan mal. Yo creo que está permitido. Yo no creo que eso está prohibido. El pecado es un pecado. por ejemplo. No creo. De vuelta, eso es el idioma de la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no viene para decir ¡Ah! Está dicho en la Torah. ¡No! Entonces yo, sí. No hay Dios. La mayoría de la gente alrededor de nosotros todos son buenos tradicionalistas. Buenos tradicionalistas. hasta la gente que son reformistas y conservadores también son buenos tradicionalistas en su idioma. Si no, no tendrían que inventar. Por eso no creen que están haciendo conservador o reformista. por eso estudiábamos y hablamos mil veces. Hay que saber si la Torah es verdad. Si la Torah es verdad se acabó la discusión. Pero... La Torah no habla ahora de la guía. La Torah, los cinco libros de la Torah. Es verdad. Moshe Rabbein no es verdad. Los trece principios de Malmónides. Eso sale de ahí. Si es verdad, ¿qué discusión hay? Ah, yo no creo que está prohibido usar coche en Shabbat. Shkoyach. ¿De dónde sacaste esta idea? No, no se reencuentra. No, no. A veces en discusión lo podemos seguir gente que dice es que usar coche, usar elevador en Shabbat. ¿Qué problema hay? O prender la luz. O prender la luz. O... Usar coche explica mucho más. Está bien. Pero, por ejemplo, prender la luz ¿qué tanto? ¿Qué tanto? Voy a usar tu ejemplo. Aquellos que piensan aquellos que piensan que tú por tu cumplimiento estás bien puedes cumplir todo corporalmente. Y eres alma animal hasta el todo. No hiciste nada espiritual, nada divina. No es el que está haciendo. Entonces, lo que dice, estás expresando que el cuerpo tiene que, ah, el cuerpo tiene que comer kosher. Entonces, estás totalmente comiendo kosher. Hablamos de este en capítulo 7. Uno come kosher, pero estás separando. entonces vamos a seguir un poco más. vamos a seguir un poco más. un poco más. ¿Todo ¿Todo lento ¿Todo La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Sale a la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y estas personas es una muestra La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Lo que quiero decir es La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia